A eso se debe, al calentamiento global. Digo, y bueno, qué bueno que me topa eso que usted dice. Realmente no se está haciendo nada con el calentamiento. En la mañana le platicaba yo a Freddy, que ayer una persona de la Universidad de Veracruz para poner unos sensores satelitales y ver los que pusieron de Estados Unidos para ver cómo va. O sea que la realidad se piensa que en cinco años no tenga hielo permanente en la montaña. Entonces va a tener cuando le caiga una nevada, pero después va a ser un montón de arena. Y el problema gigante es el agua. Eso se lo puedo adelantar de una vez.